El rol de la mujer en un gabinete municipal y la atención de la tercera edad son dos de los temas que hoy conversamos con el candidato Ricardo Andrés Corradi 10. Bueno, la verdad que muy bien, muy contento, seguimos en el día a día recorriendo los barrios y bueno, ese es un tema que en estas últimas dos reuniones que tuvimos había mucha gente mayor que planteaba esta necesidad desde la soledad o desde la tercera edad en una ciudad donde los jóvenes con los celulares están todo el tiempo conectados y a veces hasta pareciera que la familia no tiene lugar, nos pedían esto de ver si se puede generar algo continuo para la tercera edad, recuperar algunos espacios que se han perdido como centros de jubilados que eran lugares donde se compartía mucho para hacer tareas en común, para divertirse, para jugar a las bochas, las cartas o cualquier otra actividad y no solamente que se transforme en el abuelazo o en algún viaje puntual algún día. Y también una de las cosas que me plantearon fue un poco esto de clarificar el tema de los viajes y cómo son los costos, así que la verdad que vamos a trabajar mucho con la tercera edad para darles una continuidad también en cosas cotidianas, en el orden de las viviendas, hay mucha gente sola que están amontonados en las casas de sus hijos y que quieren espacios para poder irse de la casa de sus hijos o también mucha gente, ¿sabés qué? hace referencia a las veredas, al caminar, a los problemas que cuando ya tenés una cierta edad quebrarte la cadera o caerte o golpearte es cada vez más difícil. Así que bueno, hay mucho trabajo para hacer junto con ellos porque también vamos a incluir gente de la tercera edad en el desarrollo del día a día porque es hacia donde vamos nosotros, así que qué mejor que lo que podamos hacer para ellos nos va a quedar para nosotros. Hablamos de la tercera edad, en otras oportunidades hemos hablado mucho de la juventud. Pero también, ¿qué sucede con la mujer, el cupo femenino, la integración de la mujer también dentro de un gabinete municipal? Bueno, eso, eso, el gabinete va a tener mucha participación de mujeres, ¿no? En lugares importantes porque yo creo, porque además mi señora me lo ha demostrado siempre, que la intuición femenina vale mucho más que a veces el razonamiento que tenemos los hombres o estas ideas que nos parece que sabemos muchas cosas. Así que esa fortaleza que tienen las mujeres en el día a día, en llevar adelante una familia, en ser madres, en ser compañeras, eso creo que va a ser vital y fundamental para el cutralco que viene, para lo que necesitamos, para este trabajo en conjunto buscando salidas laborales. Vos sabés que hay una ley que está por salir ahora de la inclusión de las mujeres en el petróleo y eso es una lástima que sea por leyes o que sea por cupos, tendría que ser parte de la realidad del día a día. Por suerte nosotros, y aprovecho la oportunidad, a todas las mujeres que nos acompañan en la lista y en la campaña, que son preciosas, para mí son las mejores mujeres que me he cruzado en mi camino y que me han dado la posibilidad, todo este tiempo de campaña, de pasar muy buenos momentos, de pasar momentos agradables y de compartir ideas y sueños que nos hacen muy bien a todos. ¿Qué ha aprendido Ricardo Corradi 10 durante estos días? ¿Qué ha visitado a los vecinos? ¿Qué ha compartido quizás mayor tiempo con ellos? La verdad que aprendí muchas cosas, ¿no? Cada propuesta que era muy chiquita, a veces se fue enriqueciendo, se fue agrandando, propuestas que nos parecían que eran superadoras, las dejamos en el olvido porque no era lo que la gente quería y como esto de es un ida y vuelta, el participar es un ida y vuelta, necesitamos intercambiar, hemos aprendido a escucharnos, a respetarnos, a reforzar esta idea de que en Cutralcó hay gente maravillosa, de que hay hombres y mujeres con mucha garra y con mucha inteligencia y que vamos a poder, en conjunto, poder llevar adelante un municipio y una ciudad diferente. ¡Gracias!